Primero, este es un reclamo de vieja data de los vecinos, en el cual está tomando acción ahora el municipio. Estamos tomando acción gracias a la resolución 2081 del Tribunal de Falta, el cual nos dio el vía libre para poder actuar. Hemos traído máquinas y bueno, hemos empezado con la rotura de toda la estructura y una vez terminado eso, con equipos propios del municipio, vamos a hacer el retiro de todos los escombros. Hicieron un reclamo que había generado un tema mediático importante también en la ciudad. Y bueno, ahora estamos realizando el pedido de los vecinos. ¿Tuvo que intervenir en el área de acción social? ¿Porque había personas viviendo aquí en el lugar o ya no había cuando llegaron ustedes? No, no, nosotros vinimos hoy, no había ninguna persona, ni tampoco había rastro de que gente se ve que pasaba algunas noches acá, pero no de que esté viviendo permanentemente allí. Por resolución del Tribunal de Falta, nosotros nos hacemos cargo de la demolición y el retiro de escombros. Una vez finalizado esto, vamos a sacar las cuentas, o sea, las obras máquinas que se utilizaron, y en base a los precios que maneja el municipio le vamos a pasar el precio. El cual seguramente, bueno, supongo que se le va a dar algún tipo de financiación al señor para que lo haga. Entre hoy y mañana vamos a dejar terminada la rotura de lo que es el hotel, y luego unos dos o tres días más, cuatro días más, nos vamos a demorar en el retiro. Estaba, digamos, muy mal estructuralmente ya, al no tener cubiertas de techo, al estar, digamos, bajo el efecto del clima, de la lluvia, se ha ido rompiendo las losas, apenas la tocaron se empezó a caer todo. ¡Gracias!